Se realizaron cierres viales en las inmediaciones de la Glorieta de la Minerva, esto debido al Festival Sucede. Estos cierres se llevarán a cabo el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de octubre. Estos cierres iniciaron el 6 de octubre a las 4 de la tarde, concluyendo el mismo día a las 12 de la noche. El día 7 iniciarán a las 2 de la tarde, concluyendo hasta las 5 de la tarde del domingo. Las avenidas y calles que serán cerradas será Avenida Vallarta, desde su cruce con la avenida Juan Pablo María Arias, esto en la circulación poniente a oriente, mientras que en la circulación contraria de esta avenida, el cierre será en la calle Emilio Castelar. La avenida López Mateos el cierre será en ambos sentidos, desde Avenida La Paz hasta la calle Fernando de Celada. De igual manera, la avenida Circunvalación Agustín Yañez será cerrada desde Avenida La Paz. El cierre sobre la calle López Cotilla será desde la avenida Arcos. La calle Morelos se encontrará cerrada desde la calle Duque de Rivas. La avenida Arcos se encuentra cerrada desde la calle López Cotilla hasta Morelos. La avenida Golfo de Cortés, así como la calle Napoleón, a partir de la avenida Hidalgo. Algunas de las rutas alternas que podrás utilizar por motivo de estos cierres a la circulación serán las siguientes. Si tú circulas por la avenida López Mateos de sur a norte, podrás incorporarte a avenida La Paz, posteriormente dar vuelta hacia el sur en la calle Benjamín Romero, para posteriormente tomar Francisco Ugarte, la cual se convierte en la calle Lerdo de Tejada, para después incorporarte a la calle Francisco de Quevedo hasta la avenida Justo Sierra o avenida México. En cambio, si circulas sobre la avenida López Mateos de norte a sur, podrás circular sobre la avenida Justo Sierra hasta la calle Salado Álvarez y por esta circular hasta la avenida Inglaterra y así retomar López Mateos. Y sobre la avenida Vallarta o la avenida Golfo de Cortés, en circulación poniente a oriente, podrás tomar Juan Pablo Mariarias hasta la avenida México y a partir de este punto tomar la misma ruta alterna de la avenida López Mateos en circulación norte-sur. Y sobre la avenida Vallarta en circulación del centro de la ciudad hacia la Minerva, podrás tomar la calle Pablo Villaseñor hasta la avenida México, circular por esta hasta Juan Pablo Mariarias para incorporarte nuevamente a Vallarta por esta avenida. En la zona se encuentran trabajando elementos de la Secretaría de Movilidad agilizando el tráfico en la zona, así como resolviendo dudas de los automovilistas y peatones acerca de las rutas alternas. Te sugerimos tomar tus precauciones y utilizar estas rutas alternas y sobre todo, ser paciente. Reportó para Tráfico ZMG desde lugar de los hechos, Daniel González.